... Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición... ...del Café del Correo, el programa de análisis y debate... ...de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Manolo Pérez Fabra... ...Emilio de la Cruz y Diego Boza... ...a ellos les planteamos como primer elemento de debate... ...la Semana de la Movilidad, Semana Europea de la Movilidad... ...se ha dado en todas las ciudades del continente... ...y que en el arco de la Bahía de Cádiz... ...tuvo como dos hitos, por decirlo de alguna manera... ...el Ayuntamiento de Cádiz el jueves impidió el acceso... ...mediante vehículo privado a la Plaza de España... ...donde hubo algunos conciertos y se pusieron algunas casetas... ...de alquiler de bicicletas y de vida saludable, etcétera... ...y la Junta de Andalucía hizo una especie de jornada... ...en las puertas abiertas las cocheras del tranvía... ...y anunció que estaba a punto de firmarse el convenio... ...entre la Junta y Adif para que el tranvía entre Chiclana y Cádiz... ...pudiera circular por el canal ferroviario entre la Ardila... ...y la estación término de Cádiz. Bueno, ¿cómo lo veis? Bien. ¿Enrique? No, estaba pensando en una especie de chiste... ...no sé si me saldrá bien o mal, ¿no? Pero chungo el chiste, tipo comparsa de Ubrique. No, se me acaba de ocurrir ahora. Es que hay un historiador en San Fernando que tiene un nombre... ...que a la gente le llama la atención, que es José Glicerio. A mí me hace mucha gracia, hombre. José Glicerio. ¿Condemora? Condemora. Entonces yo estaba pensando en que a Fernando López Gil... ...le podía poner Fernando Diferido Gil. López Gil, Diferido, porque con él todo es diferido. O sea, todo es pelota para adelante y ya... Se ha parecido a Cospedal. Aprovecho para recomendaros un artículo. No sé si alguno conocéis la web Politicón. Sí. Hay un artículo de Roger Senserich, que es uno de los mejores... ...con Pablo Simón, es de los mejores de Politicón... ...sobre el tranvía. De Chiclana, hace un artículo de él. Ayer mismo, en el Twitter, en su Twitter, Roger Senserich hablaba... ...dice, por fin mi tranvía puede ver la luz. O sea, las conversaciones entre... Y él contaba, perdón, ¿qué contaba? Y dice, hace diez años empezó la obra del tranvía... ...sin tener un acuerdo de quién va a gestionar el tranvía... ...sin tener un acuerdo en Adip para usar el canal ferroviario... ...sin tener la subestación eléctrica... ...que tiene que dar energía al tranvía. Y con todos los retrasos acumulados, fruto de los problemas... ...que hubo en la zona de la venta barca, con un antiguo propietario... ...a la hora de las expropiaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, como estaba diciendo... ...esto dice, no, las conversaciones con Adip van a... ...pero mire usted, es que tiene usted diez años... ...para haber cerrado ya un acuerdo con Adip, ¿no? Porque si el tranvía de que sale de Chiclana no va a Cádiz... ...se queda en la isla, pues mire usted, esto es un pan como unas tortas, ¿no? Después, lo de la obra del tranvía, eso merece un programa monográfico, ¿no? Y con relación a la movilidad, hombre, esa es la gran asignatura pendiente... ...de las ciudades modernas, ¿no? Las ciudades actuales, su problema es la movilidad. Yo he estado en Huelva no hace mucho y he visto con gran sorpresa... ...y ingratamente, la cantidad de calles peatonales que hay en el centro de Huelva. O sea, Huelva, que era una de las ciudades que se estaban quedando detrás... ...bueno, yo desde el punto de vista de lo que es disfrutar... ...de una ciudad con un centro, es Huelva, ¿no? Allí ni coches por allí, ni nada, ¿no? Luego la movilidad la solucionan de otra manera. El tranvía sin duda va a favorecer la movilidad. Lo que hace falta es que el tranvía se haga de una vez... ...y que Fernando Diferido, López Gil, se comprometa. Porque aquí el problema es que se compromete. El día no sé cuánto del mes no se queda la misma. ¿Para evitar que tú pongas tu reloj en marcha? No, es que es un reloj más, claro, que el tranvía. Yo aquí voy a parafrasear a Emilio, ¿no? Eso de que como hay que salir en los medios hay que decir algo. Y como hay que decir algo hay que decir que está a punto de... A mí los a punto no me convence porque llevamos 10 años a punto de... ...es cuestión de que nos den los papeles firmados entre Adif y la Junta... ...para que empiece a funcionar. Pero Diego, habrá cosa peor que lo que ha dicho Fernando antes... ...que el tranvía sin una subestación eléctrica no funciona. Y es que todavía creo que no han empezado las obras de la subestación. Se tiene que entregar el año que viene. ¿La de la ardida? Sí, sí, sí. El de Janere. Claro, el año que viene, después cuando hablan el año que viene... ...el Fernando Díferito lo manda a noviembre. Noviembre del año que viene, no, mire usted, noviembre del año que viene. Que es casi al año siguiente, ¿no? Lo que pasa es que es un síntoma de cómo hace la Junta de Andalucía las cosas... No sé si en toda Andalucía, pero al menos en nuestra bahía, porque si nosotros nos ponemos a mirar... ...los últimos proyectos de la Junta de Andalucía en nuestra zona son todos iguales. Es que no hay... Vamos, por no salirnos del tema, pero a mí se me ocurren tres. La ciudad de la justicia de Cádiz, el hospital y esto. Es que no hay manera de... Se hacen unas elucuraciones, se hacen unos diseños que después son incapaces de llevarlo a la práctica. Yo, el tranvía... Y después hay otra fase. A ver, yo creo que la ciudad de Cádiz, por ejemplo, necesariamente pasa por su peatonalización. Hoy aprovecho que no está Rafael Garofano, que siempre me ataca en este punto, pero yo creo que el centro histórico de Cádiz debe ser peatonal. Y que se deben buscar aparcamientos alternativos, se debe extraer el coche de esa zona y permitir a los residentes, permitir los accesos de garaje en determinadas vías para eso. Y también no va a dar una apuñalada a todo el que venga a Cádiz. Pero el aparcamiento de Cádiz se está pagando un promedio de 6 a 10 euros por un rato que quiero ser. Sí, por eso hablamos de aparcamiento alternativo. Por eso hablamos de aparcamiento alternativo. Que tienes uno muy barato. No, 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 no hagamos una broma de esto. Oye, que no es una broma. Que le digo que hay clientes suyos. Él se ríe porque son clientes suyos. Al que saludará al final del programa. No, no, hombre, yo no me mezclo la chura con la merida. Pero estamos hablando de aparcamientos alternativos a la entrada de Cádiz, de autobuses lanzaderas, de la entrada con tranvía, de otras formas. Que aparques y el tranvía sea gratuito, por ejemplo, para llegar desde el aparcamiento en cortadura hasta el centro de Cádiz. Podría ser, son soluciones. Pero el otro problema después que nos vamos a encontrar con el tranvía, igual que ocurre con el tren, son las frecuencias. Porque si el tranvía, si nos ponen el tranvía y el tranvía va a pasar una vez, cada hora o cada hora y media, al final no es eficiente. Porque quien no hace planes, dice, bueno, yo cojo el coche porque es que a lo mejor termino a esto, pierdo el tranvía y tengo que estar una hora y media más el trayecto para llegar a Chiclana, cuando en un coche llego en 30 minutos. Con lo cual, no solo basta poner las vías, no solo basta conseguir que Adif permita utilizar las vías, sino que es necesario porque si no, al final va a ser aún peor, porque vamos a tener el ejemplo de Jaén o el ejemplo de la costa de Marga. Es que el tranvía es el aparcamiento de Jaén, ¿no? Saben, ¿no? El tranvía no funciona, yo es que está también en Jaén hace poco, y la vía del tranvía... Tú tienes más que los precios. No, porque está haciendo el recorrido por Andalucía, por si Susana no necesita su sustitución. Está haciendo el recorrido por Susana. Tú sí que te mueves. Además, International Tour. Y en ese proyecto, yo creo que en ese proyecto, el catamarán es una gran idea, el tranvía es una gran idea, pero creo que la ciudad de Cádiz tiene que apostar por la peatonalización del centro. Yo creo que el problema que tenemos es que con mucha crisis que tengamos, desgraciadamente, no se aprende. Estaba el otro día con unos empresarios nacionales y parece que empieza a repuntar la economía, porque empieza a repuntar nuevamente la construcción. Es decir, no se ha aprendido nada en ese tiempo. ¿A qué voy? Esto nos tenía que haber dado, o aprendido en general, que la iniciativa privada como la pública tiene que ser, sobre todo, de sentido común. Entonces, ¿por qué han ocurrido estas cosas? Porque no se ha puesto sentido común, se ha puesto prioridad política, salgo en los medios. Yo, por ejemplo, se me ocurre decir, ante una situación que podía ser como el tranvía con los años que se lleva, no se podía haber empezado, por ejemplo, por toda la zona de lo que es el tren de San Fernando a Chiclana, a Cádiz, y hubiera sido la ciudad para lo último, y no se hubiera fastidado la economía desde entonces, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Prima, lo que decíamos antes, Prima, y claro, además, fíjate que se montó en San Fernando, ¿no? Sí, porque se montó en San Fernando. Al final, para tener aquello absolutamente muerto, y nadie, y bueno, y se han dejado una ciudad que era el impulso que se le iba a dar, diez años que se le ha hundido su comercio y todo. En el tema que nos trata en Cádiz, bueno, como coincido con Enrique, todas las iniciativas son buenas, pero tiene que ir con un plan real y contundente a continuación, que no volvamos a tener. Hoy escuchaba a Fernando en alguna grabación con la Avenia y hablando del Día de la Movilidad, que lo que había visto en París, en Madrid ha sido un desastre, ha sido un desastre, porque de la noche a la mañana han cogido y han ampliado la parte del centro para dejar una serie de avenidas para que se vayan en bicicleta. Imagínate, en tres semanas, eso ha sido, bueno, estuve oyendo en la radio verdaderas barbaridades. Entonces, vamos a ver que... Te dije que no escucharas a Federico. Bueno, a Federico de momento no lo escucho, pero vamos, lo escucharé, no te preocupes que estoy en breve. Cuando me veo un poquito bajo, pongo a Federico y ya... Y ya quiere hacer la solución. Exactamente. Por lo tanto, positivo en lo que de concienciación tiene, pero hay que sacar conclusiones y hay que poner un plan de actuación que no pase como el Transvía, como tú dices. Yo quería apuntar, vamos, estoy muy de acuerdo con todo lo que estaba diciendo. No he querido empezar porque el otro día alguien me comentó en la calle que soy muy derrotista en los comentarios que hago en esta tertulia y digo, bueno, pues de alguna manera... Es la esencia, ¿no? Es la esencia, ¿no? Pero bueno, que ya vosotros habéis dicho... ¿Y te dicen eso por la calle a ti? Sí, sí, sí. Alguien me dice... Es muy derrotista con las cosas que dice. Mira, tú porque te haré que me ponga así. Vamos, te la... Entonces, pero lo habéis comentado, estoy totalmente de acuerdo con que es inconcebible la improvisación con la que se hace todo. En general, hemos hablado aquí, porque incluso también en la Junta de Andalucía, aunque sea un tema de autoridad portuaria, cuando hemos comentado, vamos, el tema de los contenedores sin un plan estratégico previo y sin estudiar cómo hacerlo, en el tema del tranvía, es de loco, es de loco cómo se ha encargado la economía del centro de la ciudad, donde locales que antes valían muchísimo y que se han tirado, te paseas por la calle Real en determinadas zonas y estás hundido. Tú, Enrique, que eres allí, sabes lo que ha pasado. Y bueno, dicen que en febrero van a empezar a probarlo, a probar el tranvía, a ver cómo funciona, hay tramos que no están terminados, el que engancha la entrada de San Fernando con el puente que sube, no está matando, donde iría en la ardila, donde iría a la estación eléctrica. Como enteramente de las fechas, es como me ha pasado mucho con la administración. Balones para adelante. Yo normalmente, si te dicen que es en un año, tú dices un año, yo me sentaba con algunos temas, he dicho, efectivamente, como habéis que son tres años, no, no, estás confundido, que son tres años que me enteramos, y te dices, no, no, que solo son dos, digo, ve, ya es uno que tenían, uno que tenían, lo único que es lo que tú dices, eso se soluciona en poco tiempo, el problema es, cuando una obra está mal hecha, es que la cantidad de añadidos, claro, y de sobrecoste que lleva la obra del transe, que iba a ir a la guerra, iba a ir 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 a la calle, a las verjas, que acuerdan una parte por donde pasa la vía, que están arreglando de nuevo, exactamente, está bien arreglado, es decir, es una obra de verdad, es que se necesita tenerla dura, pero la cara, pero dura, para... El problema es que se ha apagado, se ha apagado un mantenimiento, hablando en galiciano, a San Fernando lo ha hecho, lo del tranvía, un escarnio. Vamos a escuchar y... Yo dije que desde vuestro punto de vista sobre San Fernando, yo creo que la calle real ha ganado muchísimo, sufrió mucho durante la obra, sufrió mucho en el transcurso de la obra, pero yo pasear ahora por la calle real, y pasear hace 10-15 años, creo que es una cosa totalmente... Es un concepto distinto. Sí, se trata de pasear, y de comprar, pero voy a lo de pasear, pero voy a lo de pasear, para que no se quede en el aire, la calle real ha sufrido mucho siempre, 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 ¿por qué? Porque era el camino real, es que la isla surge de que ese era el camino real, el camino de llegada a Cádiz, o sea, eso era la calle real, la isla era la calle real, era el camino, el hogar de la puente, el camino real. Bien, cuando pasaban los camiones, que no había otro sitio, entonces, ¿qué ocurre? Se hizo el desvío de Pérez Junquera, que diga, la primera variante, entonces la calle empezó a sufrir menos, esa calle debería estar, haber estado bien regulada, y el tranvía no pasar por allí, sino invertir en aquella calle, y hacer ya que la calle era como era, que era una joya de la provincia de Cádiz, porque hubiera seguido siendo una joya, pero claro, todo fue acompañado de todo, por ejemplo, tú sabéis, una figura que aparece en la isla de los años 60, 70, que se llama el retranqueo, el retranqueo era una excusa, para que tú tiraras en altura, un edificio que tenía dos alturas, la convertía en un edificio de seis alturas, por el sistema de retranquearte un poquito en la calle, así hay que hacer tres o cuatro sitios, vamos de verdad, de verdad, de pena, o sea, que yo lo que sí quería pedir, y hablando de Cádiz, es decir, que no caigamos los mismos errores, porque yo con motivo, no sé si de la movilidad o de qué historia, de pronto nos hemos encontrado con algunos cambios que yo no los entiendo, o sea, la limitación que se ha puesto en el campo del sur, creo que se ha puesto a 30 kilómetros por hora, yo no la entiendo, no la entiendo, porque yo soy usuario por donde trabajo, y de pronto me encuentro con una limitación totalmente ilógica, en un tramo en el cual se puede ir a una velocidad donde, en todas las rondas, entonces, ayer mismo, me pasó que, bueno, voy con mi vehículo, porque vamos con algunos compañeros, y compartimos y tal, pero, claro, me tocó delante uno que respetaba, lógicamente, la nueva, el nuevo límite, no, no es que, vamos a ver, yo estoy acostumbrado a ir a una velocidad cuando te la han cambiado, y tú dices, es que vamos al ritmo del camión de la Coca-Cola repartiendo, esto no tiene sentido, cuando en un tramo como el campo del sur, que no sé por qué, de pronto hay que ir a esa velocidad de carga gaditana, vamos a cambiar de tema, el alcalde ha recibido una notificación de un expediente abierto por la comisión antivirulencia, me parece que se llama, por su participación en unos hechos ocurridos en Cádiz Ferrol del mes de mayo, según el testimonio de la policía, la propia policía había expulsado del estadio a una persona, el alcalde, al parecer, que estaba en el fondo, en su localidad, viendo el partido, fue requerido, fue avisado, por unos amigos, de que habían expulsado a una persona, creo que del entorno de las brigadas amarillas, o situada en la zona donde se coloca la brigada amarilla, al parecer, el alcalde fue a mediar, dice él, ante el portero y los guardias de seguridad, y hizo que esta persona, que había sido expulsada, reingresara al estadio, y la policía hizo un atestado, que llegó a la comisión antivirulencia, y ahora, al parecer, el alcalde va a ser, hay una propuesta de sanción, que creo que depende de la subdelegación, esa propuesta de sanción, no sé si una parte es económica, y otra es su exclusión de los estadios, no sé si lo ha resumido bien, ¿por resumido bien? Sí, ha procurado ser lo más aséptico, salvo que en los hechos, hay ciertas discrepancias, en cuanto a los hechos, el alcalde dice que él fue a mediar, y al parecer, yo no he visto el atestado de la policía, habría que verlo, al parecer el atestado de la policía, dice otra cosa. Bueno, eso ha servido para que el alcalde haya publicado, el mejor artículo que he escrito nunca, el alcalde, el alcalde, ese, publicó un artículo en el diario de Cádiz, realmente muy bien escrito, bueno, a mí me gustó mucho leer el artículo, y además, tenía cierta cosa, tal como el alcalde lo plantea, fueron a pedirle, que intermediara, él se siente, me parece bien que se siente así, alcalde de todos, a ver si se siente así, en todas las circunstancias, no solamente en el fondo norte, sino en todos los fondos, fondo sur, fondo sur, y en tribuna también, en preferencias, y entonces, alcalde de todos, fue allí a intermediar, intermedió educadamente ante la policía, ante los responsables, y después, pero él lo hace a petición de los habitantes, le dicen que había sido, maltratado, en el sentido de que no, tal y cual, en fin, que todo era un poco, bueno, entonces, si él por sentirse alcalde de todo, y por actuar de intermediario, se ve sancionado, bueno, pues nada, que acepte la sanción, porque eso te puede pasar, lo que pasa es que yo, acepte la sanción, y no haga de esto un drama, claro, claro, yo creo que es un tema menor, en el cual, eso sí escribió un buen artículo, le sirve, le sirve para ese autobombo, que está utilizando habitualmente, y yo me preguntaba, cuando él decía que es alcalde siempre, pues yo creo que también es alcalde, como cuando decíamos aquí, la semana pasada, para dar la cara, por ejemplo, por Frank González, para eso no, es decir, para un gaditano, que además, representa un buen número de gaditanos, porque lo han votado, para eso no, no se va a acudir, a los tribunales, al final, yo no sé si es alcalde de todo, o es alcalde, como apuntaba Fernando, parece ser que del entorno, no sé si de brigadas, o de brigademos, entonces, bueno, pues parece que tenía que ir a por ese amigo, del amigo, que le había dicho, oye, que lo han echado, porque ha hecho esto, vamos a ver si lo metemos, ese sí, pero sin embargo, a uno que representa a los gaditanos, como el portavoz socialista, que ha sido amenazado, por eso no mediamos, por eso no damos la cara, ese parece que vamos, que es parte del trailing, esto es parte del, a este hombre, a Frank González, tengo noticias buenas, que el asunto este del pleno, le está causando un estropicio, psicológico importante, claro, Frank, yo creo que esto es parte del, yo creo que ha estado a punto, incluso tirar la toalla, no en el sentido, de retirar la denuncia, sino tirar la toalla, irse del ayuntamiento, dejar la portavocía, yo creo que esto es parte de lo que, no te rías, no te rías, me sorprende muchísimo, bueno, esperemos que el alcalde, que lo deja todas horas, eso pasa, como con el contrato, como con el contrato de antes, cuando lo haga, yo me lo creeré, y diré, pues es verdad que le ha afectado muchísimo, personalmente, no me has oído lo que he dicho, he dicho que le ha causado, le ha afectado mucho, personalmente, porque estamos hablando de, victimismos y victimizaciones, y creo que también, para una frase, se está generando, esa situación, y bueno, tenía en medio, con respecto a la situación, bueno, yo hasta, el problema es que no sabemos los hechos, quiero decir, el análisis de la, no sé, hay dos versiones diferentes, hay un atestado, hay un atestado, pero ese atestado, yo al menos no lo he visto, y tampoco ha salido publicado, por lo tanto, de hecho, algunas referencias, que he visto en el atestado, del expediente, como la que hacía el otro día, la cadena SER, pues hacía referencias, hechos, sumamente vagos, para interponer esa sanción, desde mi punto de vista, pero bueno, que a mí, esa parte, me parece, me parece secundaria, creo que el alcalde hizo lo que, o, el, el alcalde en ese momento, se volvió a, poner, volvió a coger el bastón de mando, porque ahí no tiene competencia, el alcalde, Diego no te equivoques, ahí no tiene competencia, un tema de orden público, donde el alcalde no pinta nada, no, no vayamos aquí, a santificar, aquí no vamos a santificar a nadie, no hace falta santificar a nadie, simplemente, al alcalde, como lo presenta, le preguntan, le preguntan, alguien le dice, mira lo que ha pasado, y va a preguntar, ya está, a mí me parece, me parece exactamente igual, que beatificamos, a quien, veía un, un, un losillo en mal estado, y llamaba a la persona competente, me parece que es un, un gesto, ya está, me parece un gesto, a partir de ahí, a mí, hay, solo hay una cosa, desde el punto de vista jurídico, me sorprende, que es, si, el subdelegado del gobierno, puede prohibir, al alcalde de Cádiz, entrar como alcalde de Cádiz, en un recinto municipal, es algo que a mí, me, me plantea, sí, sí que le podrá, prohibir, acceder al fondo sur, pero, dudo mucho, que pueda, prohibirla, acceder como alcalde, al palco, del estadio, a un, un lugar, para ejercer el protocolo, como alcalde, en una situación de ese tipo, claro, ahí ya nos plantearíamos, si, José María González, va a dejar de ir a fondo sur, para ir, todo ese, todo ese, lío grande, todo ese lío grande, ético, que él ha querido vender, de que no va, porque no quiere fumar puro, y quiere estar con su gente allí, en este caso, al lado de algunos de los que vamos a fondo sur, fuman otras cosas, bueno, no sé, no porque está prohibido por la ley del deporte, yo voy a fondo sur, todo el, cada 15 días, nunca ha fumado nada, hace mucho tiempo que no se huele, eso es un mito, entre otras cosas, porque la policía hace controles, y allí sí que se, allí dentro, sí que se te cae el pelo, si te pillan con, con, consumiendo, por lo tanto, consumiendo tabaco, consumiendo, alguna otra cosa, ah no, yo es que estoy un poco, consumiendo algunas de las cosas, a las que huele, pero, quiero decir, que los he hecho, pues una sanción más, lo que no sé si, sus delegados van más allá, de lo que se puede, tratando de prohibir la entrada, a un recinto municipal, a alguien que representa, o que es el, el representante de los gaditanos, en ese recinto. Yo creo que esto es, un capítulo, del libro, que no les dio tiempo a hacer, que es, el training, de novatos políticos, bienvenido al club, sí, ellos tuvieron, un problema añadido, que no pensaban que iban a ganar, y claro, tiene que ser, un aprendizaje acelerado, y esto son, estábamos hablando aquí, que era una anécdota, entre comillas, sin importancia, como otras que han ocurrido, el problema está, que esas anécdotas, que tú estás iniciando, que puede ser, porque yo siempre digo, que es un tema de novato, porque tú vas, con tu mejor voluntad, y dices, bueno, yo soy el alcalde, aquí estoy, y estoy mediando, como si fuera el presidente, de la asamblea, de un pueblo, de Grecia, que no hay alcalde, no, no, esto tiene, una reglamentación, y va por este lado, entonces, cuando ya tú eres un poquito más cuco, lo más seguro, es que no te acerques, a una situación de ahí, porque dices, ya ahí no pinto nada, ¿qué ocurre? el problema, que esta serie de anovatadas, que van teniendo ellos, tienen efectos colaterales, como es el caso de Frank, para mí, Frank es un efecto colateral, de eso, es decir, no han pensado, o sea, han organizado, que los plenos, haya esa situación, que se está haciendo, porque la gente, del propio Podemos, o se ha permitido, si no se ha organizado, se ha permitido, pero claro, no han podido, ver o prever, que puede haber, un efecto colateral, como este, el día que se metieron con Frank, nadie se podía imaginar, pensado, bueno, esto es la bronca, y sobre todo, Diego, y yo, a Diego, Pablo Iglesias dijo, que era bueno, que no tuvieron miedo, estamos terminando, yo a Diego, le tengo mucho cariño, porque además sabe, que nos conocemos, de hace mucho tiempo, pero yo a Diego, cuando lo escucho, narrar, como puede haber sido, vamos, estamos hablando de un partido de fútbol, estamos hablando de que seguro, que habrán ido, alcalde, alcalde, que nos han echado a uno, entonces, yo ahí creo, que en ese momento, el alcalde tiene que decir, mire usted, si la fuerza de orden público, si no sé quién, o tal y cual, han intervenido, yo no voy a, es decir, el alcalde, porque hayan echado a uno, porque está haciendo no sé qué, no sé qué pinta el alcalde, yendo para afuera, para meter a ese individuo, que lo han echado con razón, o sin razón, pero allá, allá película, el interviniente para que lo vuelvan a meter, eso yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, es que mira, qué ha pasado, a mí no me parece mal, que si ha habido una situación, el alcalde vaya a preguntar, qué ha ocurrido, y me parece que está dentro, de la absolutamente normal, al menos así se ha expuesto, por preguntar, qué ha ocurrido, Diego, bueno, entiendo que no se hace, un atestado policial, eso es, a partir de ahí, a partir de ahí, lo que suceda, hombre, es que tú has leído el atestado, por lo que veo, yo tampoco, entonces estoy diciendo, yo hasta donde llego, hasta ahí, si después, el del pescado, el que coge el del pescado de la niña, el policía es malo, porque el pobre policía, no sé qué, el concepto ese, relativizamos, hace que entre, bueno, si una autoridad, como es que el alcalde, hace que entre, podrá decirle lo que sea, y si la autoridad se impone, dice, no, este señor no entra, o es que lo metió debajo de la chaqueta, y lo hizo pasar, es que toda esa historia, me parece bastante extraña, tenemos que terminar, este primer bloque, y volvemos en unos minutos. Música